... Amigos del fútbol, bienvenidos. Aquí estamos, en los comentarios hoy, el señor Diego Fernando de la Torre, quien les habla en los relatos. Mi nombre es Rodolfo... ...y nos terminamos de acomodar, y ya arrancaron a jugar. Nadie le sigue la jugada, nadie lo apoya. Pelota fuera, lateral. Desborda por el lateral, va a mandar el centro al área. La juega corta para asegurarla. Tiene una chance más con este nuevo tiro de esquina. La juega corta. Busca un compañero. ¡Aguero! Revienta el balón. Laporte. Aguirre dominando la pelota. Busca un compañero. Esta puede ser... ¡Otra oportunidad más! Debrin. Aguirre dominando la pelota. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Esta puede ser. Ha sido un buen intento, pero hasta ahí. Messi. Messi y el balón. Pasó y va. Falta. Falta. Infracción. Linda oportunidad Traba, lucha y gana el balón Miro el reloj y marca 30 minutos de juego Se mete con todo por el medio Ha sido un buen intento pero hasta ahí Una buena intervención que no pudo concretarse Un verdadero susto para el rival Dembele Nelson Semedo Griezmann Aquí está Dembele Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área Esa es una buena pelota Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota al área Griezmann Busca un compañero Atención que puede convertir Agüero Busca a ver quién la quiere Está buscando meter el balón Busca un compañero Sí, 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 sí Gol, 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 gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol Gol La gloria El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Pelota en juego Y comienza el segundo tiempo Pique No señor Ese pase nunca llegó a destino Agüero Señoras, señores Con ustedes Gabriel Jesús Ahí va Muy largo el pase Que no sirve Otra vez afuera Así que de nuevo Saque de banda Está buscando meter el balón Gabriel Jesús Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones Sin dudas Muy mal le pegó esa pelota Quiso sorprender Y hacer un golazo Pero no encontró La definición que necesitaba La recibe Debrin Está buscando meter el balón Así gana el balón Con inteligencia La va recuperando Lo toca así Es falta Revienta el balón Está solo La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Se mete con todo Por el medio Lucha por no perderla Lucha por no perderla Restan 15 minutos Para el final Intercepta justo a tiempo Debrin Sterling Esta puede ser Revienta la pelota Bien lejos No se come el amago Y gana bien la pelota La controla Agüero Avanza Se viene por el costado Puede venir al centro Esta puede ser Agüero Salió desviado el remate Una buena intervención Que no pudo concretarse Un verdadero susto Para el rival Pique Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Cautinio Buen envío para él Fue un buen intento Pero terminó en nada La cara de los jugadores Lo dice todo Dejaron pasar Una chance Clarísima Cuando el árbitro Sopla fuerte El silbato Decide marcar El círculo central Se ha terminado El partido Timo 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 Gracias.